La Concejalía de Cultura mantiene abierto hasta el próximo viernes 18 de diciembre el plazo de inscripción en el XXV Concurso de Belénes. Dirigido a toda la población de Campo de Criptana, la cita establece como siempre dos modalidades. La A para Belénes de grandes dimensiones, no sólo por la superficie sino por la envergadura y dificultad que encierren en cuanto a trabajo, variedad en número de figuras y escenas u otros condicionantes técnicos y la B para Belénes más reducidos y catalogados como hogareños. Los participantes podrán inscribirse en una u otra modalidad, pero será finalmente el jurado quien decida en cuál participen de acuerdo a los criterios que consideren. Unos jueces que valorarán la originalidad, composición y coherencia en el montaje, así como la ubicación del portal dentro del conjunto. Los premios estipulados son, en la categoría A, cuantías de 300, 200 y 160 euros y en la categoría B, premios de 150, 100, 80 y tres accésits de 30 euros. El jurado visitará los conjuntos belenísticos en la jornada del sábado 19 de diciembre y los premios se entregarán el mismo sábado a las 6 y media de la tarde en el Museo El Pósito. Para más información pueden pasarse por la Casa de Cultura o llamar al teléfono 926 56 24 54.